¿Cómo están cracks? Estamos a menos de 48 horas del partido de nuestra selección contra Uruguay. Y el día de hoy la mano derecha del profe Tavares, Celso Otero, elogió a la sele y mencionó a jugadores claves del equipo. Es una Colombia que se está perfeccionando. Se han incorporado jugadores que aportan potencialidad y acrecentaron el poderío, como Duan Zapata o Muriel. A Mujica y Cuadrados se les ve muy bien. Son hombres que merecen mucho respeto. La victoria contundente ante Venezuela y el buen empate en Chile nos hablan de un rival de Fuste. Otro que habló fue Gerardo Peluso, ex entrenador uruguayo que comparó a las duplas en el ataque de Colombia y Uruguay. Son extraordinarios delanteros que saben hacer lo más difícil en el fútbol que son los goles. Son figuras excluyentes. En Colombia no solo está Duan, también está Muriel. Uruguay tiene a Suárez y Cavani. La diferencia entre estas dos duplas está en la edad. Mientras los uruguayos ya superan los 33, estos chicos están en plenitud de su carrera. Y justamente vamos a aprovechar que se está hablando bastante de Muriel para contarles que el portal ProFootballBD sacó un listado de los jugadores goleadores en las grandes ligas de Europa. Y aunque Luismu no está en el top en cuanto a cantidad, si se miran los goles por minuto es el cuarto jugador en la lista, superando a cracks como Mbappé, Ibrahimović y Luis Suárez. Y estando abajo solamente de Cristiano Ronaldo, Kramaric y Lewandowski. Un crack Muriel. Pasamos a Inglaterra, pues hoy Carlo Ancelotti estuvo en entrevista con Tim Howard y por supuesto el tema de James Rodríguez estaría presente. Esta vez el italiano habló un poco de lo que buscaba nuestro 10 en el mercado anterior. Primero que todo, James Rodríguez quería encontrar un nuevo club donde jugará más frecuentemente que en el Real Madrid. Estuvo bastante tiempo en España, en Madrid y no jugó mucho. Él quería un nuevo desafío y estaba desesperado por jugar. Creo que encontró el lugar correcto porque él me conoce y yo le conozco. Por supuesto, Carletho no se iba a ir sin halagar al 19 de Leverton y dijo Es un grandísimo jugador con talento. No es rapaces, no pierde el control, no desperdicia tiros al arco. James no juega un fútbol complicado, sino que piensa en el fútbol como algo sencillo. Y es que no solo el técnico lo ve así, sino que sus compañeros en Leverton también. Por ejemplo, Calvert Luden tuvo una entrevista hace poco con la página de la FIFA, donde comentó lo que pensó cuando James llegó al club y cómo lo han visto en los entrenamientos. Es un gran jugador y para mí como delantero centro, sabía que la creación de oportunidades estaría ahí y que yo tendría que poner el balón en el fondo de la red. Lo ha sido y estoy disfrutando mucho jugando con él. Es un nivel diferente. Él ordena el juego. Por la forma en que manipula el balón, es muy difícil quitárselo. No creo que lo haya visto ser derribado ni siquiera en el entrenamiento. Pasamos a nuestro país, donde el Cúcuta sigue en el ojo del huracán. Hace poco, el club había hecho una petición a la de mayor pidiendo apoyo a los clubes para poder salir de la situación en la que están y aunque hace poco en la asamblea todos los clubes aseguraron que querían ayudar a los rojinegros, el día de hoy se dio a conocer que de los 36 equipos que votaron, dos se negaron, por lo que la petición fue negada. La suma total que debe el club a diferentes entidades se aproxima a los 1.800 millones de pesos. Pasando a los partidos de liga, ayer les pedimos ayuda con el resultado del partido entre Santa Fe y Tolima, donde, aunque los cardenales tuvieron un penalti al 41 que cuesta atajo, lograron conseguir la victoria con un golazo de Andrés Pérez empezando la segunda mitad. Y con este resultado se colocaron como primeros de la tabla por diferencia de gol. En cuanto a los partidos de hoy, Cali goleaba en Vigado 3 por 0, mientras que en la previa del partido ante Jaguares, Junior publicaba que Sebastián Viera renovaba con el club hasta el 2022. Ya en el partido, los tiburones se adelantaban con goles de Rosero y Borja, pero Jaguares lograba empatar con un doblete de Fabián Mosquera, Uyacachicó recibió a Rionegro, que con doblete de Andrés Rentería ganaba 2 a 1. Mientras que en el último partido de hoy, Alianza Petrolera recibió a Nacional, que terminaba ganando y llevándose los tres puntos. La prensa en Turquía asegura que el Galatasaray está tomando la recuperación de Falcao con calma, para evitar que pase lo mismo que pasó la temporada pasada con sus lesiones. El Cucho Hernández aseguró que espera aportar más al Getafe y agradeció a la hinchada por votarlo como el mejor jugador de octubre. Son una gran selección, tienen un gran poder ofensivo de mitad de cancha hacia adelante, pero tuvieron algunas dificultades que vamos a investigar para poder hacerles daño, aseguró Lucas Torreira, mediocampista uruguayo. Según la prensa en Colombia, a pesar de las molestias que tuvo Ospina el día de ayer, será titular frente a Uruguay. Eso es todo por hoy, cracks. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!